José Fernando Chenga Gómez, lo condenaron por haber pagado para comprar a Marita y obligarla a ejercer la prostitución en sus locales. Gonzalo José Gómez, hermano del Chenga, fue condenado por regentear prostíbulos en La Rioja. En uno de ellos habría estado cautiva Marita. Daniela Natalia Milgen, expareja de Rubén La Chancha Ale, una mujer que la denunció por haberla secuestrado, dijo que vio a Marita Verón en dos de sus casas antes de venderla a La Rioja. Andrés Alejandro González, condenado por los mismos hechos que Daniela Milgen, su pareja. Además, otros testigos dijeron que él las llevó a un prostíbulo de La Rioja. Carlos Alberto Luna, en el expediente figura como la persona que alquilaba el local desafío en La Rioja y también lo administraba. Según declaró, las chicas estaban allí por su propia voluntad. Domingo Pascual Andrada, expolicía, señalado como la persona que trasladó a Marita a La Rioja. María Azucena Márquez, conocida en los burdeles como Doña Claudia, según el expediente estuvo a cargo del local desafío, el primer prostíbulo al que habría sido llevada Marita. Humberto Juan de Robertis, trabajaba en desafío, según reconoció Carlos Luna. Gonzalo Gómez dijo que era su mano derecha. Mariana Natalia Bustos, esposa de José Chenga Gómez, cuando declaró en la causa dijo que no conocía a Marita y que dejaron de tener prostíbulos a finales de los 90. Cintia Paola Gaitán, esposa de Luna, fueron varios testigos que señalaron que ella era la que administraba los burdeles. Ahora hay seis hombres y cuatro mujeres en prisión, pero nadie sabe nada qué pasó con Marita Verón. ¿Chinga algo para decir? ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Chinga!